El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, si a las 3 y 30 de la mañana atiende un incendio en la estación de servicio ubicada en las 50 con 16, las versiones que dan los hileros de esta estación es que al parecer fue ocasionado el incendio por la caída de un rayo, inmediatamente atendimos este incidente con una de nuestras máquinas, tres bomberos, cual se quema o se ve involucrado un surtidor de combustible y parte de la estructura metálica del techo de esta estación de servicio. Afortunadamente los hileros reaccionaron eficazmente y cuando llegamos como institución, llegamos fue a controlar la situación, el cual afortunadamente no pasó a mayores. Incidente atendido por nuestra institución bomberil hacia las 3 y 30 de la mañana.